en este vídeo vamos a volver a reaccionar a los audios de whatsapp ese audio que yo grabé hablando en inglés personas que le cuestan hablar en inglés y así que como le gustó tengo un par de audios más graciosos que vamos a reaccionar y vamos a contestar escuchar las situaciones de las personas con las que les cuesta hablar bueno el primer vídeo es el primer audio es de la persona que a mucha persona que le cuesta tanto hablar inglés pero no solo hay personas así sino que hay personas que también le cuesta hablar bien el español o el castellano así que esto es una de ellas si lo había mandado al abuelo al otro reino o lo que ella tiene es hiperte hiperte como es hiperte ¿como es? o taigus o o o o o o o creo que hoy la operada estaban haciendo el pre 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 eso antes de la operación o o o dorrino golo 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 si uno se saca la muera no puede trabajar porque te puede agarrar una hemorroide una hemorragia hemorroide hemorra ha hemorragia bueno si he dijo cualquier cosa llévatela al o rito rito di ho Jajaja Jajaja Ala jajaja Que..la oye de vos Jajaja Oto rino na... Oye ermatina Esa es una chica que tiene tanto miedo a la cucaracha que no se anima a matarla ya sola Y entonces pedía por Whatsapp a alguien que le ayude a matar la cucaracha Por favor, ¿alguien puede venir a matar una cucaracha? Estoy encerrada en mi cuarto hace dos horas y les juro que salgo y trato de acercarme con el Ray y no puedo O salgo y trato de meterme al baño e ignorarla y no puedo No sé qué hacer, me quiero morir y me tengo que bañar porque van a venir mis amigos de la facultad Y no me animo a salir del cuarto, no sé qué hacer, por favor ¿Alguien la puede venir a matar? En serio, les juro que les pago Les pago 500 pesos, por favor, me van a matar a la cucaracha, no sé qué hacer Por matar a una cucaracha, 500 pesos De Disney, la infancia de Disney siempre ha sido bastante complicada porque la pasamos mal O sea, siempre mueren todos, no hay forma de que la pasemos bien Es una infancia muy complicada la nuestra Así que entiendo a esta mujer ese disgusto por la manera mala que vivimos en la película de Disney Siempre muere alguien, siempre el papá de alguien, siempre lo muere, qué sé yo Entonces eso sería todo lo que subimos a el universo de Disney Igualmente yo creo que tenemos, yo tengo como menos yo un exceso de Disney O sea, primero, re depre con todas las películas del orto de Disney Que si no le falta la madre a Bambi, le falta la madre al Rey León Y si no le falta el padre a Dumbo O sea, claramente tenés que cortar la nena Y la terminamos con Coco Que el pobre Coco, o sea, nada Estaba más solo que un perro, no sabía quién carajo era la buena Se tuvo que ir a los muertos, o sea, un bajón total Parte uno, parte dos, boluda Aparece un príncipe que es sapo Aparece uno que es un zapallo Y todo termina divino Y uno queda enganchado con esa historia del ojete De cuando una pendeja Por eso también estoy arruinada, chicas Yo me comí Disney de entrada Desde que tenía cinco años hasta ahora, boluda O sea Yo también Hay otro audio más Pero era tan extraño Que no lo podía reaccionar yo sola Entonces lo que hice fue A que le reaccione con Ale O que Ale traté de decir Ferra, qué carajo Qué quería decir a esta chica De los fundamentos sobre no sé qué Así que este es un audio que grabamos con Ale Por ahí en todas las cosas raras que hice Pude llevar a tener Algo de verdad Algo de verdad Vamos a ver No sabés si está delirando o no Que no había de balanceado ¿Vos sabés lo que... ¿Vos sabés lo que Iluminati? ¿Vos sabés lo que Iluminati? USB no es Iluminati ¿Por qué acá estábó? beyonce todos son todas iluminatis ascendidas a sacerdotisas y de abajo controlan a todas las boludas brinny spierce aguilera todas esas son iluminatis todas son mk ultra son programación ya desde la época de la alemania viene le lavan el cerebro le dan droga las programas para hacer todo no dice que todos disney disney el primer iluminati y hay testigos hay gente que pudo escapar y te cuentan el vaticano abajo tiene una cueva donde hace se hacen ritos mazónicos o sea mike jackson la franca está en mi cómo se llama winehouse winnie houston todo eso son iluminatis cuando ya no te sirve más o empezó a hablar de liquidan y como como te liquidan o por sobredosis o porque sos un loco que está en el psiquiátrico o porque bueno en resumen el boludo este de de messi se sumó a los iluminatis y la contra es ronaldo que ronaldo es el hijo de reagan del presidente de eeuu no pero sí felipe y madonna y madonna sabés de quién es hija de mick shagher madonna es la hija de mick shagher vos alguna vez me viste hablar algo sin fundamento y cual es tu fundamento de esto hay testigos felipe que tenga algo de beso eso todo no pero es cierto todo eso que son iluminatis y son todos del ritual de iluminatis la llena es por lo que dice si quiere decir que se sacerdotisa talía también está casada con motola que motola es iluminati y viven todas programadas me atrae aquello o sea ella motola la casó de adolescente por así decirlo casi adolescente y bueno viven todas esas chicas viven todas programadas todo eso es cierto ahora lo de madonna eso tendría que averiguar saber si es la hija de millagre o no pero sí que están todas en el ajo hasta ahora la última que entró y la la esposita también entró exactamente talía o sea talía hace rato ya la esposa de motola y que el ritual de iluminati es le lavan el cerebro las programas como ellos quieran ellos tienen que hacer acostarse con todos los viejos de los iluminati que están ahí en la secta esa se acostan con todos esos viejos pero ellos no son conscientes lo mismo que le pasó a Jim Carrey te acuerdas que le decían pasar por locos todo ese tipo de cosas este bueno porque se van desprogramando entonces empiezan a dar cuenta de las aberraciones que le hacen hacer el mismo el de Nirvana cuando se suicidó se suicidó también por ese motivo ya se estaba desprogramando y se empezó a darse cuenta de las cosas horrendas que le hacen hacer los actuales y bueno como no te dejan en paz o sea la única manera de poder salir de eso es la muerte es horrible pero bueno eso es por querer que tener fama o sea por los símbolos si no y bueno y Messi tiene el tatuaje el nuevo tatuaje que se hizo es una cabra que esa es la cabra es iluminati por los cuernos y todo eso y hay un montón de información sobre eso sabemos que el video este del tiki tiki no es tiki tiki no es algo así que canta Selena Gomez con con maya y dos tipos más sí pero si en el verano no sé que los famosos tiki 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 no sé que algo así por el estilo ese también todo el ritual lo trae también en video la simbología que hay y si este todos adorando al dios de ellos o sea al diablo este todo con cosas rojas viste que están vestidos de rojo y todo ese tipo de cosas todo eso es adoración y los cuernitos que hacen viste que los cuernitos como es así así algo así bueno en el fin los cuernitos que hacen también todo eso es adoración a ellos bueno los recitales creo que están preparados ambientados para que hagan eso y te vas a mover alguno tiene que hacerlo o que hay que perder pero si fíjate fíjate y bueno el triángulo también el triángulo es re iluminati el triángulo con el ojo con el ojo en el medio es re iluminati viste que siempre todas están en la mitad ahora este ahora este también este Abel Pinto también entró una lista borrada una lista borrada iluminati si no si le creo a lo mejor lo que se puede averiguar eso de Madonna eso si me quedo casi nunca lo había escuchado pero si es tanta cosa que hice no sabes si era verdad si era el audio que quería que reaccione bueno yo le quiero a la señora para finalizar no sabes el calor que hace acá estamos en pleno verano bueno este nada espero que les haya gustado este video si les gustan videos así de audios de graciosos pueden comentarlo dale a like y bueno ahí hay nuevos videos interesantes así que bueno estoy tostando de calor la verdad pero bueno espero que les haya gustado que estén ahí que les haya gustado estos audios de whatsapp bueno depende de ustedes si quieren que busquen más o que les guste algún tipo de audio así si es algo que les gusta no entienden así que nada dejan a like, dejan su comentario si es la primera vez que ven un video mío pueden suscribirse así que bueno nada me ayudan mucho con un like y bueno nada otra cosa pueden compartir si quieren o se pueden porque yo aparentemente ahora por youtube no se puede compartir o los likes me aparecen acá no no se pueden compartir porque cambio digamos que como que ya no youtube no quiere que se comparta en twitter y esas cosas etc. pero bueno lo pueden hacer ustedes me ayudaría mucho así va bueno espero que les haya gustado nos vemos la próxima chau chau